Bueno, gracias. Cambiamos de tema, nos encontramos en este momento con Patricia Bustamante, ella es del CKC del Observatorio de Trata y Tráfico de Menores. Gracias por estar con nosotros. Hay una denuncia de dificultad en esta situación por medios que se han referido al tema de trata y tráfico en la Argentina, porque se estaría pagando por menores de edad. ¿Es esto cierto? ¿Se está vulnerando las fronteras en Bolivia? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Sí, lo que yo quisiera impartir, hay un problema vital en todas las fronteras que tenemos, no solo es una frontera con la Argentina. Nuestras fronteras son bastante vulnerables porque somos un país de tránsito y de destino de lo que es de la trata. Pero el hecho que, por ejemplo, aquí tendríamos que hablar de lo que es tráfico, porque hay que diferenciar lo que es la trata y tráfico de personas. El tráfico es cuando una persona ingresa al otro lugar de manera ilegal por su propio consentimiento. Pero cuando es menor de edad, aunque tenga el consentimiento, también es delito. ¿Y quiénes lo llevas? ¿A quiénes han identificado ustedes que llevan a estas personas fuera de Bolivia? Los propios bolivianos son los que llevan a la gente que va a la Argentina. Quiere decir, el tratante en este caso, si una persona tiene la finalidad de tratar, es tu propio círculo. No va a llevar otra persona ajena o va a tener que venir, es tu propio círculo o son los clanes de familia. En nuestro país todavía no estamos como lo que son los famosos cárteles que es la mafia rusa, la china. En nuestro país existe, con todo el trabajo de investigación que venimos realizando, es más, sobre todo lo que es los clanes de familia, el círculo que le invita a llevar a hacer en el trabajo textilería o trabajo en los campos de horticultura o donde los chicos van. Pero ahí yo... ¿Y se está vendiendo a niños? El ex defensor de Potosí denunciaba que se estaría comercializando con niños, que se estarían pagando cifras de 5 mil pesos argentinos. Sí. Justamente este es un reportaje que realiza un trabajo de investigación 2010 con el defensor del pueblo de Potosí, Jorge Oporto. Pero yo considero que hay que ser bastante delicados también de decir por cuánto. Hay que hacer un trabajo minuciosamente analizado e investigado. Más allá de la cifra, ¿pero se estarían vendiendo? Obviamente, hay niños que las mismas madres potosinas venden a sus hijos, pero yo no puedo cuantificar porque es un trabajo de investigación minucioso que necesitamos. No podemos dar un dato estadístico absoluto de algo que no se está haciendo. Entonces hay que trabajar. Por ejemplo, hay uno que... Este reportaje último que salió el 6 de septiembre de este periodista argentino que dice 900 niños pasan al día. Pero sí se están vendiendo niños entonces. Se venden estos niños, pero hay que ver en cuánto venden, por qué lo venden, por qué, porque nuestra frontera es tan vulnerable, a pesar de que se pusieron estas mallas. Los tratantes se forman la forma de cruzar. ¿Y cómo es posible que se esté desarrollando eso? ¿Qué actividades están haciendo las autoridades para evitar esta situación, que se vulnere? De acuerdo a lo que es nuestra norma, la ley 263, tenemos un Consejo Nacional de Lucha contra la Trata. También tenemos a nivel departamental el Consejo Departamental de Lucha contra la Trata. En este caso que estamos hablando ya de Villazón, del municipio de Villazón, ya tendría que tener su propia, a través de la ley de autonomía, tendría que tener ya su propia legislación para prevenir. Pero como nuestras fronteras son tan vulnerables, no contamos con un sitio migratorio ahí, no contamos con base de datos, cuántos niños pasan, o lo uno o lo otro, siento que es un problema muy, muy, yo diría, muy delicado, porque no solo estamos hablando de la frontera de Argentina. Si le vuelvo a que nos pongamos a pensar la frontera con el Perú, la frontera con Brasil, con las que tenemos, realmente es alarmante, porque igual chicos y chicas salen todos los días y vienen y van. ¿Y qué medidas están asumiendo el llamado de atención hacia las autoridades? Yo diría, pienso que a nivel departamental, por ejemplo, en este caso, el departamento de Pando, a través del municipio de Cobija, que está con frontera con Brasil, debería tomar acciones inmediatas, porque como esa ley de autonomía les atribuye a que ellos puedan trabajar en políticas públicas claras, designar ciertos recursos para llevar, porque estaríamos lo mismo que en la Argentina, porque por más que tengan ellos y llegan destinados a través de Protex, como dice el ex procurador, el fiscal Colombo, dice que se han dado todos los parámetros a nivel legal, pero no cuentan con recursos tampoco en la Quiaca, y es lo mismo, estamos en el lado boliviano, peor todavía. ¿Cuál es el destino de estos niños que si son vendidos, sin importar la cifra o lo que cueste, como usted nos señala, que no se tiene para señalar precisamente ese tema, ¿a dónde van a parar? ¿Dónde llegan estos niños? Lo que estos niños, de acuerdo a los trabajos de investigación, lo que nos data, es que estos niños generalmente van a parar a trabajos a tres, trabajo textil en Buenos Aires, trabajo de agricultura en donde están cerrados estos niños, es en la parte más del área rural de Argentina, y el otro que hacen muchos de estos niños es trabajo, por ejemplo, de trabajo de albañería. Entonces, estos niños cuando hacen estas cosas, están completamente desaparecidos, pero están con fines de trata. No confundamos la desaparición, porque en nuestro país desaparece todos los días, hay un niño que desaparece. A nivel nacional, de diez niños que desaparecen, son, por ejemplo, son tres o dos los que son encontrados. Tú te preguntas, todos los días las mamás que van a ver. Hay un caso, por ejemplo, tú vas al departamento, a Villazón, hay muchos niños que desaparecen, pero ¿qué hay de estos niños? ¿Dónde están? Están ahí. ¿Pero qué se tendría que trabajar? Debería ser en nuestro país también, es un delito federal, debería ser quizá un delito mucho más tipificado, más fuerte, pero la ley no lo va a solucionar. ¿Dónde es un delito federal? ¿En la Argentina? En la Argentina, pero en nuestro país... ¿Y qué se hace en nuestro país? En nuestro país, la ley 263, te plantea claramente que debe ser penalizada, pero hay que ver, en nuestro país, ¿cuántos casos de sentencia de trata tenemos? No las tenemos, tenemos apenas 12 casos de sentencia de trata. Entonces, desde la ley que se aprobó hasta ahora, no tenemos políticas públicas. Si bien es cierto, la ley puede estar bien implementada, pero si no se aplica y desvía por otros lados, no va a haber sentencia. Pero hay que ver la raíz y el origen de la trata. Nosotros solo ya estamos viendo cuando el niño ha pasado a la frontera, cuando ya la situación está ya sobre la mesa, fue vendida. Antes de eso, ¿cuál es el origen de la trata? Hay que trabajar en el origen de la trata, porque la pobreza, el caldo de cultivo de la trata es la pobreza. ¿Por qué Potosí? ¿Por qué esta gente de ahí migra mucho? Fuente de trabajo, fuente de recursos. Entonces, habrá que trabajar en la parte preventiva y en la parte de los recursos humanos, donde este tipo se debería distribuirse plenamente en el área, invertir en estos lugares para que no migre. Muy bien, señora Gustavante, gracias por acompañarnos en esta entrevista y la preocupación que tienen desde el Observatorio de Trato y Tráfico de Menores. Gracias por estar con nosotros. No. Continuamos con más.